La capital del estado contará con un nuevo desarrollo médico hospitalario que se ubicará en el centro comercial Alaya. Ello se logró gracias a las gestiones del presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña y a la disposición para invertir en la capital del grupo Hospitales MAC, según se confirmó en un comunicado. El nosocomio incrementará de manera importante la oferta hospitalaria en la capital y significará la creación de más de 150 empleos directos bien pagados, según explicó el primer edil. El director general del grupo de hospitales MAC, Miguel Isaac Kouji Siman, explicó que este será un desarrollo adicional a los tres que ya se construyen actualmente, sumándose así a los ocho hospitales MAC que ya están en operación en diferentes partes del país. Dijo que con el nuevo desarrollo en la capital y el hospital MAC, que ya se está construyendo en León, las nuevas inversiones en el estado superarán los 1.300 millones de pesos. Actualmente, Hospitales MAC tiene presencia en las ciudades de Aguascalientes, Celaya, Ciudad de México, Guadalajara, Irapuato, Los Mochis, Mexicali, San Miguel de Allende y Puebla. TV4 Noticias.